Camino entre desconocidos Mis sueños vencidos son vecinos De mis zapatos descocidos Dicen que yo ya no tengo solución Sin luz en el camino sigo Soy un peregrino perdido Y persigo Un inmenso signo de interrogación Ya no quiero ver a mi alrededor Apenas he despertado y ya se ha ocultado el sol Los versos son de regalo La guitarra, el folklor Estoy aquí desterrado Apenas he despertado y ya se ha ocultado el sol Los versos son de regalo Las nubes, mi canción Estoy aquí destrozado El suelo es de color marrón Zapatos descocidos próximamente En su llena de discos La guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra Gracias por ver el video.